¡Hola! Jorge Vales para Poker10.com. Estamos en la fachada del casino Póker La Toja, haciendo pasar un poco de frío a Leo Marguets, que es nuestra invitada especial de este fin de semana. ¿Cómo estás, Leo? Muy bien. Aunque no lo parezca, es agosto. Te vemos muy morena. Ella ha estado de vacaciones después de Las Vegas. ¿Cómo ha sido tu verano después de Vegas? Pues ha sido muy relax. La verdad que lo que me apetecía más era estar tranquila, sin jugar demasiado póker. De hecho, se lo jugaba a un torneo y fue corto, el parto de Madrid. Y ahora ya vuelve a empezar la temporada, con lo cual, en parte, me apetecía venir aquí a Galicia, yo que soy medio gallega de orígenes. ¿Sí? ¿Tienes origen gallego? Cuatro abuelos gallegos. ¿Pero el apellido Marguets no? O sea, perdón, bueno, tres y medio. Bueno, ¿y qué? ¿Nos ves mucho acento aquí o no? Nos veo mucho acento, pero vosotros aún estáis contaminados de viajar tanto y no sois galegos auténticos. Bueno, pues como veis aquí estamos, vuelvo a repetir, haciendo pasar frío a Leo, suponemos. Está. ¿Sí? Sí. ¿Y el marisco ya has probado? ¿Te han dado Leo y May? May y tú, Le. Me han... Correcto. Me tienen súper bien cuidadilla. Estoy ahí de... vamos a ser un anfitriones de lujo, hemos sido... nos hemos metido unas comilonas muy buenas estos cuatro días. Pues para el anfitrion de lujo es 888.com, que es la sala que patrocina a Leo, ya lo sabéis, y es la sala patrocinadora de la Liga 888. Entonces, bueno, te recordamos, por si no lo sabes, que lo debes saber, que tenemos un buy-in de 440 euros, es una etapa especial, y bueno, ¿la vas a ganar o...? Eh, se va a intentar, creo que... Tú le me has dicho que me lo va a poner difícil, pero vamos, yo firmo ya por un heads up entre los dos. Y creo que tiene eso por buena pinta, la verdad que me han dicho que va a ser seguramente el torneo con más participación de los que se han hecho aquí. Yo espero que así sea, que se manté un prize pool muy apetecible, y claro, a intentar reventarlo. Por eso, tenemos un buy-in que supone el doble de lo normal, de una etapa normal, y... ¿Cuántas veces, no? No, ese es el buy-in normal, o buy-revis y add-on. Ah, vale, o sea, no sé por qué intento corregir al... Nada, no hay problema, si aquí somos todos familia. Entonces, es el doble de lo normal, el prize pool será el doble, tenemos 60 participantes para hoy, está repleto, hubo steps el lunes, el martes, hubo también satélite de 25 euros hace dos días, y ayer también. Y nada, está todo repleto, hoy día 1A, mañana 1B, el sábado el 2, y esperamos ver a Leo y a Tule. O, quién sabe, a lo mejor te mides con uno de los habituales de aquí, en la mesa final. Me encantaría. Pues muchas gracias, Leo, y ahí vamos con el seguimiento.